de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, donde usted se informa cómo avanza el gobierno departamental de William Villamizar Laguado. Estos son los titulares de las noticias. Secretaría TIC reiniciará entrega de computadores en 611 instituciones del departamento. Oficina de Gestión del Riesgo inspecciona obras de recuperación de vías afectadas por la ola invernal. Programa de alimentación escolar listo para atender a la población estudiantil que regresa de nuevo a clases. Lotería de Cúcuta volvería después de varios años. Y arrancamos con buenas noticias porque 15 municipios de Norte de Santander se verán beneficiados con la entrega de computadores para educar a partir del próximo 10 de julio por medio de la gestión que viene realizando la gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de las Tecnologías, la información y las comunicaciones. Iniciativa con la que se busca disminuir la brecha digital. En total serán 40 mil 100 alumnos de 611 instituciones educativas de Norte de Santander las que fortalecerán sus procesos de enseñanza y aprendizaje durante este segundo semestre del año. Gracias al programa computadores para educar que lidera en el departamento la Secretaría de las TIC. Estamos en este momento ya programando, ya tenemos programado, esperamos que entre los niños el 9 de julio y a partir del 10 de julio iniciamos ya nuevamente verificación en los 15 municipios que nos quedan, nos queda Arboledas, nos queda Lourdes, nos queda Pamplonita, Errán, nos queda una parte todavía de la provincia de Ocaña, tenemos el compromiso con el alcalde de San Calixto de ir hasta allá. En estos momentos la administración departamental también se encuentra evaluando las solicitudes presentadas por algunas de las instituciones educativas más apartadas del territorio que no han recibido esas ayudas, con el objetivo de brindar soluciones y respuestas efectivas. De la misma manera pues estamos también escuchando también algunas solicitudes que nos están haciendo algunas de las sedes, unas sedes muy lejanas que nunca han contado con una herramienta tecnológica, pues estamos revisándolo con el señor gobernador, con algunos recursos que han quedado, entonces vamos a tratar de poder cubrir. Se espera que antes de finalizar el mandato del ingeniero William Villamizar Laguado, se hayan entregado 30 mil computadores con sus respectivas capacitaciones al personal docente en todo el departamento. Y en otros temas, una inspección a los trabajos de recuperación de la malla vial afectados por la ola invernal y que dejó a varios municipios incomunicados, adelanta la coordinadora del consejo departamental para la gestión del riesgo y desastres. En la actualidad se trabajan en 16 frentes con los bancos de maquinaria, el primero en inspeccionar fue el sector comprendido entre el municipio de Chinacota y el Alto de Mejue, en donde poco a poco se recupera el paso de este importante corredor vial que fue obstruido por escombros. Estamos en el Alto Mejue, esta es la vía que conduce Chinacota a Toledo, se están haciendo unos trabajos adelantados por la gobernación junto con la gestión departamental del riesgo, esto es un bosculber que se encontraba totalmente taponado de lodo, de piedras y de material vegetal y ya se están haciendo los trabajos adelantando para destaparlo, después de destapado se piensa hacer un jarillón para que no vuelva a colapsar ya que la vía se encontraba totalmente cerrada. Así como en esta vía de acceso también estamos adelantando otros trabajos en otras vías de Toledo, de la Bateca, de Chitagá y de Cacota. Milena Peñalosa, habitante del sector explicó que el desbordamiento de la quebrada que se encuentra a la orilla de la carretera causó su taponamiento perjudicando el sector productivo del municipio. Estaba bastante crítica debido a que la quebrada por la fuerte lluvia se ha crecido demasiado y se salió de su borde, de su causal y salió a la vía, estaba totalmente lleno de piedras, tierra, palos, de toda clase había, estaba tapado. Eso le perjudica a la zona, a la gente del campo para transportar las flores, los frutos, porque esta zona pues es bastante. Y después del regreso de las vacaciones escolares de mitad de año, el programa de alimentación escolar de Norte de Santander vuelve a brindar el servicio del complemento alimentario en la modalidad de ración industrializada y preparado en sitio a 111 mil niños y niñas y adolescentes en todo el departamento. Desde ya se adelanta por parte del operador y funcionarios del programa de alimentación escolar de Norte de Santander, los procesos de verificación en las respectivas bodegas, con el fin de que cada uno de los insumos que sean despachados a los diferentes comedores escolares del departamento se entreguen de manera oportuna y así se garantiza el suministro del complemento alimentario en alumnos a partir del 9 de julio. Nosotros el día de hoy incluso ya hicimos un proceso de verificación en bodega buscando obviamente adelantar todos los procesos de supervisión que nos permita garantizar un reinicio por decirlo de alguna forma de todo lo que corresponde a la entrega de los mercados a las instituciones educativas, todo el alistamiento que corresponde y que seguramente pues sabemos que cada institución educativa está pues a la expectativa de poder reiniciar este programa, sabemos que es una estrategia como sabemos la permanencia educativa. Los supervisores, coordinadores y el componente del equipo social del PAE estarán también dispuestos a verificar los diferentes procesos que se realizan en el interior de los comedores escolares. El proceso de supervisión en campo arranca de manera paralela, es un proceso que nosotros digamos estamos en estos momentos ya organizados, permitiendo y garantizando que realmente todas las condiciones estén dadas para poder reiniciar. Contarles que en estos momentos todo el proceso se ha hecho de manera responsable como siempre lo hemos venido haciendo y que por supuesto esperamos que todo este arranque con el apoyo de todas las instituciones educativas, docentes, rectores, nos permitan realmente poder reiniciar un programa exitoso como lo hemos venido haciendo. El próximo martes el PAE de Norte de Santander también hará el lanzamiento oficial de su plataforma digital con el que se busca garantizar una mayor efectividad en los procesos de seguimiento, monitoreo y control del programa. Y en Puerto Rico, Caquetá, una delegación norte santandereana participa en el Campeonato Nacional de Campistas de Coldeportes en donde 20 deportistas amplían sus conocimientos en la supervivencia lejos de la civilización. Con el objetivo de vivir una experiencia aventurera con otros campistas de los 32 departamentos, deportistas de diferentes municipios de Norte de Santander llegaron hasta Caquetá, al evento más importante de campamentos en Colombia, realizado una vez al año en distintas regiones del país. Nuestro departamento está representado por 20 jóvenes que fueron seleccionados en cada uno de sus municipios por tener buenas actitudes de compañerismo, de trabajo, de solidaridad y ser un estupendo campista. Bueno, aquí lo que se trata es enseñarle a estos jóvenes actividades de rescate, de cómo sobrevivir en ambientes hostiles, en ambientes selváticos, todo esto hace parte de la preparación de ellos y cómo lograr mantener una persona con los primeros auxilios mientras es rescatada por un organismo del estado. Toda esta semana van a estar en Puerto Rico, Caquetá, con todos los campistas de Colombia, son más de 1.200 jóvenes escogidos por cada departamento. El encuentro tendrá la duración de una semana y la asistencia de estos jóvenes fue gracias al apoyo de la administración departamental, quienes facilitaron el traslado de los deportistas. Una vez al año hay el Encuentro Nacional de Campamentos por Colombia y Norte de Santander siempre ha estado liderando este programa. Ellos son seleccionados por sus actitudes, por su trabajo y escogidos y hacen parte de la fase departamental y son postulados para el Encuentro Nacional. Todo esto pues agradecer el apoyo de nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar Laguado, quien ha aportado los recursos para que este programa sea todo un éxito. David Castillo, director de INDENORTE, reiteró que el próximo año se espera llevar a más participantes al Encuentro Nacional de Campistas. Después de 13 años, las ruedas Fichep de la Lotería de Cúcuta podrían volver a girar todos los miércoles de lograrse un acuerdo con la Lotería de Medellín, el cual viene gestionando el gerente de la Beneficencia del Norte de Santander y la administración departamental. La gerencia de la Lotería de Cúcuta adelanta los trámites pertinentes con la Lotería de Medellín para finiquitar lo que podría ser el nuevo sorteo que se jugaría como es tradicional los miércoles de cada semana. Nos toca a nosotros en la Gobernación Norte de Santander con los medios de presupuesto propio buscar la forma en que nosotros coloquemos la reserva técnica. Si el premio mayor es de 1.500 la reserva sería de 3.000 millones, si el premio es de 2.000 la reserva sería de 4.000 millones, pero la Lotería de Medellín con su nuevo gerente, el doctor Gildardo Pérez, que estuvo aquí en Cúcuta, habló con la gobernadora encargada, la doctora Sonia Arango, sigue con el calisma paisa, con el amor por Cúcuta de volver a revivir la Lotería. Luis Eduardo Guevara, gerente de la empresa, desmitió versiones sobre la venta de la Beneficencia del Norte de Santander al departamento de Medellín. Vale la pena aclarar que es muy importante, no es que se entregue, no es que se done, no es que se regale a la Lotería de Cúcuta, es que la Lotería de Medellín se convierte como en el padre, como en el tutor que impulsa a su hijo, a su alumno para que vuelva y salga a la palestra, es lo que hace la Lotería de Medellín y va a colocar toda la estructura a nivel nacional, los puntos de venta, colocar todo lo que es la proyección, toda la promoción lo haría la Lotería de Medellín. Finalmente invitó a los cucuteños a adquirir las fracciones del Extra de Colombia y así contribuir con la salud de los nortes santandereanos. Con esta noticia finalizamos, recuerden que en pantalla están las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para que interactúe con nosotros y el portal web de la Gobernación del Departamento, allí estamos permanentemente informando. La cita es mañana sábado con el resumen de la semana, nos vemos hasta entonces. ¡Gracias!